La lujosa vida de Miguel Baroni. Miguel Américo Bellotto Gutiérrez, más conocido como Pedro el Escamoso, hijo de la reconocida actriz colombiana Teresa Gutiérrez, quien fue esencial en su camino para la actuación. Su padre murió cuando tenía cuatro meses de nacido y no alcanzó a conocerlo. Su camino hacia el éxito ha sido algo labrado por su madre, quien lo guió desde pequeño por el mundo de la actuación. Hoy conocerás de la vida amorosa y de los lujos con la reconocida actriz Katherine Siashoff, quien conoció a bordo de un avión y le juró desde ese momento que la conquistaría, lo cual no fue mentira. Le bastaron solo unos días para que naciera el romance y pocos meses para que la pareja decidiera crear un hogar y compartir una historia de amor. Desde entonces han pasado 22 años, desde que Miguel Baroni y Katherine están juntos, recordando que esta talentosa mujer participó en la telenovela Sin Seno Si Hay Paraíso, donde por suerte su esposo Miguel Baroni era el director de la telenovela. Actualmente tiene un contrato exclusivo con Telemundo por más de 20 años. Además de su larga relación con Miguel, esta pareja aún no considera la oportunidad de tener hijos, debido a que ella no se ve como madre. Y para nuestro Pedro el Escamoso, realmente no es su prioridad. Ella con 48 años y Miguel con 55 no quieren ser padres, ni mucho menos adoptar a un niño, un tema que en la actualidad a ambos le causa molestia cuando son cuestionados. Miguel Baroni, famoso por sus papeles en la serie Como Corazón Valiente y La Casa de Al Lado, se ha colocado en el número uno de los 10 presentadores de la televisión mejor pagados en el año 2020, con unas ganancias totales estimadas de 46 millones de dólares entre septiembre del 2019 y septiembre del 2020, con una ventaja de casi de 20 millones de dólares sobre su competidor más cercano. Es decir, que encabeza la lista como mejor presentador de televisión. Nuestro Pedro el Escamoso tiene un patrimonio estimado de 145 millones de dólares. Tiene su fortuna en inversiones inteligentes, en acciones, bienes inmobiliarias sustanciales, respaldos lucrativos con los cosméticos Cover Girl. También posee varios restaurantes, la cadena Miguel el Hambriento. En Bogotá, un equipo de fútbol americano, Los Ángeles de Buenos Aires, ha sacado su propia marca de vodka, Puro Wonder Baroni, Colombia. Y está abordando el mercado juvenil con un perfume, éxitos de venta, llamado Miguel con amor y una línea de moda llamada Miguel Baroni, Seducción. Increíble todo lo que ha alcanzado nuestro Pedro el Escamoso, con los personajes que ha interpretado y sin duda alguna es un actor con mucho potencial, quien manifiesta que la actuación es como jugar con diferentes personajes, actuar una verdad de un personaje ficticio y llegar al público actuando y haciéndolo real. Y en la dirección es exactamente lo mismo, como ayudar a los actores a contar una historia, ver la posibilidad creativa de juntarlos y llevarlos a un buen fin. Su pasión por lo que hace no tiene límites, por eso sus resultados personales y económicos son extraordinarios. Por eso Miguel Baroni hoy está en nuestras historias.